La impresión tridimensional es tan versátil que se usa desde la creación de artículos de oficina y figuras coleccionables hasta piezas específicas en las industrias aeroespacial y automotriz. Para iniciar tu taller de impresión, adquiere un equipo de impresión 3D de acuerdo con tus necesidades y presupuesto. Toma en cuenta el costo de las impresoras y el de los filamentos, repuestos y otros componentes antes de realizar la compra. Invierte en un local con el tamaño suficiente para iniciar y hacer crecer el taller. Este debe estar bien ventilado y contar con un suministro continuo de energía garantizado. Añade a tu catálogo de productos el escaneado tridimensional de personas u objetos para imprimirlos a escala. La impresión tridimensional es una actividad que requiere creatividad e innovación. ¡No dejes de actualizarte!